Bueno, sabemos que mañana nos vamos a encontrar en un partido difícil, como siempre en Champions, bueno, como siempre en la Liga, pero más en Champions, y como tú decías, es un equipo que perdieron poquísimo, poco, y ya está, sabemos la dificultad del partido, pero estamos nosotros listos para enfrentar el partido de vuelta. Sí, lo he vivido como jugadores, no ha sido nunca fácil, nunca fácil aquí, es un campo donde la afición está por detrás de su equipo, está muy metido, pero al mismo tiempo es muy bonito, a mí me gustan los ambientes así, donde la gente aprieta, porque es muy bonito para su equipo, pero también para el rival, es una motivación suplementaria. Lo que sobre todo nos tiene que cambiar es la mentalidad que tenemos que tener para todos los partidos que nos vamos a jugar. Luego cambiar de dibujo, que jugamos tres arriba, dos arriba, uno arriba, esto no cambia, es la actitud. Para nosotros es importante tener la actitud que estamos obteniendo y un partido así más todavía. Yo creo que para ellos el inicio seguramente será con mucha intensidad, lo sabemos, tiene que ellos marcar para esperar algo, entonces nosotros lo sabemos, pero es un equipo que puede jugar en las dos facetas, que te puede venir a presionar, y que luego también puede hacer otra cosa y jugar con los jugadores que tiene, saben jugar, saben ir muy rápido a la contra, son rápidos por delante. Bueno, sabemos que es un buen equipo de todas formas, un buen conjunto, que tiene muchas cosas para hacer daño al rival. Y veremos mañana cómo va a ser el partido. Cada partido que tenemos queremos ganar y mañana va a ser la misma cosa. Yo creo que mañana lo que tenemos que pensar es jugar 90 minutos a tope, seguro, y con intensidad 90 minutos o más, porque mañana hay que sufrir, hay que dejar todo en el campo y como siempre, pero técnicamente tenemos que estar también muy listos, porque es importante también jugar al fútbol.